La Casa de Libra Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada, luego se la vuelvo a dar Ven te prieta consentida, recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, tú estás sola en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Y eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz que boca, que cuerpo que cinturita No la cambia y aporta, y aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Re chulas son las patojas sacándolas a pasear Con dinero y no con señas, ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar a esa ingrata que olvidarla no he podido Cupido me contestó, ya no le hagas corte el vino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, divisando pa'l camino Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Música Y en una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija, pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba requete buena Me dijo que se le sirve, puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Cuando miré a aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo, sirva dos platos Usted se sienta conmigo a divertirnos un rato Le pregunté, eres casada, me dijo Yo vivo sola Pero mientras que le sirvo y échese a andar la rocola Nomás le pones un dólar Porque esa no toca sola Música No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos el carro rojo Yo creo que hasta la camellia Luego que se hizo de noche le dije ¿A qué horas nos vamos? Música Me contestó chiquitito y en eso si no quedamos Pero si traes dolaritos Hasta una polca bailamos Me de llevar a esa prieta No le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice llorando Compádecete de mí Música Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estén martirizando No tengas duda de mí Música Ven te prieta consentida Nos vamos ahorita mismo Música No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta Si aquí me tienes contigo Me de llevar a esa prieta No le hace que sea casada Música Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Música 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 Música